Ella es mi plantita de flor del desierto. A ella yo la compré marzo 23 de ahora y no tenía ninguna de estas hojitas. Y mira que bella va ella. Todas esas hojitas pequeñas la ha tirado nueva y aquí arriba también tiene nueva. Ha llovido bastante y eso le ha gustado a ella. Todo lo que le ha caído de agua lluvia, nada más. Y estas piedrecitas que le puse después está intacta de cómo llegó. Y mira que bella va. Es la flor del desierto le llaman. Gracias otra vez. Por ver los videos. Pasen buenas tardes. Será hasta el siguiente. Bye.